A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nombre tan estúpido, Fogel? ¿Tratas de ser un cantante irlandés? Fogel, gracias por decírmelo. Pero, ¿por qué se hace un cantante irlandés? Si lo que haces, no me hagas nada, no me hagas nada. ¿Qué es lo que se hace, Fogel? Es una respuesta válida, ¿la verdad? Bueno, si eres un artista, es más importante. En eso tienes toda la razón. Ah, Kencho, me gustaría ser un superhero, pero... ¿Qué es lo que se hace, Fogel? Yo, me gustaría ser un superhero. No, es que escucha, ¿no? ¿Es un superhero, que... ¿Eso es un... Spiderman? Sí, ahora mismo, me lembré lo que pensé de mi adolescencia. Bien, 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 no me digas tu vida. ¿Eso es lo mejor? ¿Eso es lo mejor que una vida, que el hombre de los zombies a los que nos da la libertad, ¿no, me... ¿no, me... ¿no, me... Uuuh, d-d-d-sí ¡Ore nari ni zombi ni taikou suru shudan o shirabete mita! Sostarra, conna mono o hakken shita ze! ¡Saa, ikuzo kencho! ¡Zunbi kaisita! Ok... Hagamoslo ¡Core ga kansen shonichi nara chibittadagama naaa! No, estas pendejo, me estoy cagando de mierda Wow, este sujeto sabe lo que hace No lo sé, aun estoy convencido You understand ¡Dame desu! ¡Core以上 suszume masen! ¡Hitomazo maari no zombi tach ga inakunaru made yosu o mimashou! En serio ¡Siri taku nai, siri taku nai! Ano... ¡Dajjoubu desu! ¡Siri taku nai, siri taku nai! Uuuuuh... ¡Noooo, joder, nooo! Uuuuuh... 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 ¡Siiiiiaaaaaaah! Uuuuuh... Hey, mi Virgencia Santa, que estás en el cielo! Santificado sea tu nombre, proclamados los credos de la mar... ¡Uuuuh! Sinitaku nai... Sinitaku nai... Sinitaku nai... Akoko Mane ikebada... ¡Ajúder! ¡Fu! ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? ¡Fu! 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 ¡Wow! 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 ¿Estás bien, Chérie? ¡Vámonos unos días más! ¡Ahingi Lai Gah! ¡Sanjou! Con entrenamiento puede ser un X-Men Oh, eso es interesante Sigue hablando muchacho ¿Así de fácil? ¡Sí! Sí que es una coincidencia No es buen momento, Milhouse ¡Akira! ¡Oh, qué suerte! ¡Esto no es para tomárselo a broma! No, no, ¿este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Híjole, sí quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo perro Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte Sí, ya entendimos Pero vamos a ver, chica No le has dado al pobre Ni una oportunidad de que te hable un poco De expresarse ¡Oh, por Dios! Tuviste un rechazo tras otro, Brian ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Pero qué chingados es esa mamada? ¿Cómo verga se mata esa mierda? ¡Oh, no mames! ¡Corran amigos! ¡Corran! 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 ¡No! 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 Al fin se dio cuenta Eh vaya que eres lento No digas eso mi amor por favor No digas eso mi amor Bravo, bravo, este si es mi ídolo Me parece espectacular Si algún día tengo un hijo o una hija Yo quiero que se case con él Quiero tener a este chico en casa En las cenas familiares Pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo ¿Estáis preparados para ver como acaba esta historia? Yo no, la verdad yo no, que miedo Y ahí es donde entro yo Que divertido es ese hijo de perra Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso ¿Y qué pasó después? Si, no, 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 no No nos dejen así No, no seas cabrón Si, no, 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 no Es imposible No reírse de esto Cierto, cierto Pero Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró No reírse de esto